hola muchachos aquí está su amigo sirve rey d6 les traigo otro vídeo del clash royal pero le mando saludos a adolfo rey king a la vez beller y fue con la que hicimos una batalla ojalá les guste esta batalla hoy también saludos saludos a marques por c g de gato de saludos es la aparición en los comentarios de la batalla que tuve con rey saludos chavo y les dejo esta batalla ahora sí espero que les guste y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Buena batalla tuve con Ana Bayer Fue buena, fue dura la batalla Hasta estaba sudando en esa batalla Dije cuando lo voy a poder ganar Y ganamos Ojalá les haya gustado este video muchachos Pónganle una manita arriba al video si les gusto Suscríbanse al canal si son nuevos Y manden este video a todas sus redes sociales Para seguir creciendo La familia de Silver Ready 6 Muchachos No se olviden saludar a Márquez Force GD Saludos y gracias por apoyarnos Nos vemos para la próxima Se despide su amigo Silver Ready 6